Y damos la bienvenida, hoy nos visitan a nuestra isla sonora con bandera de color negro, los chicos de Violent It. Muy buenas, presentaros, ¿cómo estamos? Hola, buenas, soy Nacho. ¿Y qué tocas? Bajista. Bajista. Yo soy Dani Crono y toco la guitarra. Muy bien. Y yo soy Diego, quizarrista también. Muy bien. Diego, el mítico, ¿no? Miembro de la banda legendario, digamos. Bueno, pues decir que haciendo una primera escucha del disco, nos recuerda a muchos estilos y muchas bandas. Es una especie de ensalada magnífica. Os distanteis bastante de vuestros primeros discos, ¿verdad? Pero indudablemente estáis ubicándoos y conformándoos y avanzando y progresando, ¿no? Digamos. Sí, bueno, es un poco lo que nos apetece en cada momento. Los tiempos cambian también, ¿no? Por supuesto. Estar haciendo el mismo, no puedes estar anclado ahí. No es una crítica, ¿eh? Sino todo lo contrario, es un halago. Es decir, hostia, qué guay que los grupos cambien y que cambien lo que le sale. A mí no hay varias cosas. Le sale al pie. Es difícil que... A ver, nos encanta el metal y nos gustan raves muy diferentes de metal, de hardcore, cosas diferentes. Incluso cosas que no tienen nada que ver con el metal, que también hay algún corte por ahí que tiene alguna cosita diferente. Y ha habido cambios de miembro. O sea, yo soy el único que quedo desde el 2009. Lo sé. Y todo eso, todo eso también afecta a la composición. Pero básicamente no es una cuestión de hacer algo en concreto. O dependiendo del tiempo que sea, decir, bueno, ahora como estamos en esta era, en este ritmo, es hacer este rollo. No, es lo que nos apetece, lo que nos gusta y hasta que no estamos satisfechos, nos importa poco si suena una cosa o otra. Es lo que nos sale de dentro. Está muy bien porque además cada miembro, digamos, que aporta su energía, ¿no? Que de eso se trata. Entonces es obvio que si al cambiar de formación, pues evidentemente cambia la energía absolutamente. Es algo que a la hora de trabajar a nosotros nos gusta hacerlo así, porque nos gusta que cada uno aporte lo suyo, las opiniones de todos son válidas y eso por una parte parece muy bonito, pero por otra parte también te hace la composición más complicada porque hasta que todo el mundo queda a gusto 100% con... No hay nadie insatisfecho con ninguna parte, ningún te lo has complicado. Pero nos gusta hacerlo así porque una vez que lo tienes hecho, no podemos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Yo personalmente, por lo que me toca personalmente, yo cuando entré en la banda, pues... ¿Cuándo entré? Hace tres años, por ahí, ¿no? Más o menos ya. Tres años ya con esto. Sí. Y entonces estaban los ánimos un poco chungos porque estaba todavía de noise head y tal, ¿sabes? Y estaba un poco... Y luego todo esto se nota a la hora del feeling, ¿sabes? Pero yo creo que estos, digamos, son una especie de retos, ¿no? Que te pone la vida y que al final pues hace que salgas más reforzado, siquiera, ¿no? Pues sí, yo lo veo así también lo que pasa es que también es verdad que muchas bandas que cuando le pasan por cosas como las más pasa a nosotros con el sillo escográfico en África que teníamos, cambios de miembros y tal, pues hombre, la gente que se queda por el camino, pero sí, a mí me... yo por lo menos llevo cabeza, me gusta seguir para la red y tirar para la... No me puedes ver ahora, pero se nota por el tamaño. Pues la vida es de los valientes, chicos, indudablemente. Y pues todo... toda nuestra admiración por continuar el camino que si ya es jodido con una banda que se mantiene con los mismos miembros y que no le pasan movidas, pues imagínate con este baile, ¿no? Pero vamos, yo creo que estamos o vivimos el momento de, bueno, pues de intentar madurar este sonido o nuevas vías de sonido, ¿no? Que estáis circundando y también de consolidar un poco el proyecto de Vaya Venir. Yo creo que también os habéis unido al mejor productor que os podríais unir, que es el Señor Gapa, al que mandamos un abrazo desde aquí inmenso y que tuvimos la suerte de hacer un programa especial con él, presentando todas las maduradas que son de ese Metal Factory Studio, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, si os parece, vamos a comenzar a desgranar un poco los... varios de los temas que contienen este A Great Day. Luego pasaremos a hablar de esa inmensa e increíble portada del señor John Rossio. Pero a mí me gustaría abrir, si nos importa, con el Harmony. ¿Sí? ¿Sí? ¿Os parece bien? Pues acabamos de estén arriba y ha sido un receto. Exactamente, por eso lo decía. Muy bien, pues invitamos a todos que veáis esa marulada también de videoclip que parece que los Slim nos están torturando a un chavalote, haciéndole puntadas de todos los tipos. Y, bueno, os invitamos a que también lo veáis en YouTube. Vamos con este Harmony de lo nuevo de Biodenip, llamado A Great Day. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Psychos To themselves patrolling Magnets, reward The lion's throne One day things will change your dying soul We'll realize that You die for nothing For no blame We're on the edge Awaken We're on the edge ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Ramiro, muchas gracias y nos despedimos con este The Burnout de Violent. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!